Para todo el Perú, el conjunto Los Radiantes del Ande La voz, el sentimiento de Elber Loiola Basilio, príncipe del Ande Enorgulleciendo a la provincia Daniel Carrión Y el departamento de Pasco, alegrando corazones Con sus bonitas canciones De tus ojos brotan lágrimas amargas De la cordinera, agüita helada De mi triste pecho brotan mis amores Que tú has dejado por querer a otro Chica Carrión, nena, mujer orgullosa Llorando te encuentras lejos de mi lado Pues de nada valen esos sufrimientos Yo porque estoy en brazos de otro cariño Por orgullosa Por orgullosa, hoy lloras y sufres Ahora escucha esta canción Que brota de lo más profundo del corazón Chica Carrión, nena, mujer orgullosa Llorando te encuentras lejos de mi lado Pues de nada valen esos sufrimientos Porque estoy en brazos de otro cariño Tú me prometiste ¡Eso! ¡Eso! Cuando quisieran pasar la vida Abre todo ¡Dale! ¡Dale! ¡Concepción Aire Torilio! ¡Así con gusto! Con ganas, con ganas, Rolando Loyola Maguiño Otra vez Y con producciones musicales Erling Vamos muchachos, los radiantes del hombre Y como cosa, Armando Guzmán Morales ¡Gracias!